Bien, comenzamos esta jornada de la tarde con el módulo Nueva Carrera Docente, que está contenido en la Ley 20.903, que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de este año. Aquí vamos a ver someramente en qué consiste esta nueva Ley de Carrera Docente. Este diría yo que es uno de los aspectos que cubre, diría yo, casi el 90% de la novedad que trae, más el que vimos en la mañana, que es el tema de la disminución de las horas no lectivas, perdón, de las horas de aula en favor de las horas lectivas, no lectivas, exactamente. Entonces, comienza el tema de la nueva carrera docente con dos instituciones. Una es el proceso de inducción, a que van a tener derecho todos los profesionales de la educación que ingresen a una dotación docente en su primer año de ejercicio profesional. Y aquí tiene derecho a un proceso de, de alguna manera, adiestramiento de sus conocimientos disciplinarios y habilidades pedagógicas y va a estar a cargo de un mentor. El mentor va a ser también un profesional de la educación, que tiene que cumplir ciertos requisitos, que va a estar establecido en un registro. Ese va a ser el mentor. Entonces, son dos instituciones nuevas que vienen en la nueva ley de carrera docente. Luego, esta carrera docente, nosotros hablamos de carrera docente, pero la verdad que el término técnico es sistema de desarrollo profesional docente. Todos los detalles los tienen en el apunte. El apunte en esa parte es un extracto de la ley. No quisimos sintetizar nada, alterar prácticamente nada de lo que dice la norma, porque hasta hoy día no hay jurisprudencia. Entonces, preferimos ser lo más fiel al texto legal. Así que ahí está el extracto de lo fundamental. Este sistema de desarrollo profesional docente, ¿a quiénes se va a aplicar? En términos generales, más o menos, tiene el mismo ámbito de aplicación que el actual estatuto docente. Así que se aplica a todos los establecimientos que reciben subvención del DFL II del 98, a los del Decreto Ley 3.166, incluyendo a las personas que ocupan cargos directivos y técnicos pedagógicos en los DAEM, o, según el caso, en las corporaciones educacionales. De más está decirles que actualmente hay otro proyecto de ley que es de desmunicipalización. Así que este tema se va a complicar un poco cuando salga publicada el tema de la desmunicipalización. Entiendo después de hacer algunas negociaciones para que se compense a los municipios por la pérdida de los establecimientos, las inversiones que han hecho. Así que todo esto del ámbito de aplicación probablemente va a sufrir ahí una modificación porque las municipalidades y corporaciones van a ser reemplazadas por cerca de 60 y algo nuevos servicios educacionales que van a estar a cargo de entre una a cuatro comunas para mantener una cierta proporción. Hasta ahí no hay ningún misterio. Luego, este sistema de desarrollo profesional docente se va a desarrollar en base a cinco tramos. Un tramo que va a ser obligatorio, una primera parte que va a ser obligatoria, constituida por tres tramos, y la segunda fase de los últimos dos tramos es voluntaria. El primer tramo se llama inicial, el segundo temprano, el tercero avanzado, el cuarto experto uno y el quinto experto dos. Y ahí está la definición de tramo, que consiste en una etapa de desarrollo profesional docente en la cual se espera que una vez lograda cierta experiencia, los docentes logren alcanzar un determinado nivel de competencias y habilidades profesionales. Lo dejo hasta ahí porque ustedes pueden leerlos en detalle. A mí me interesa que hacerles un dibujo, más o menos, en términos generales, de lo que trata esta nueva carrera docente. Entonces, va a constar de cinco tramos. ¿Cuál es la gracia de los tramos? Que conforme vayan avanzando, van a tener derecho a una asignación por tramo. De alguna manera, esa asignación por tramo va a sustituir a algunas asignaciones remuneratorias que desaparecen. Y también van a simplificar el sistema remuneratorio de los docentes, que ya es algo complicado. Es una suma de pequeñas asignaciones con especiales fórmulas de cálculo. De manera que, para los docentes, el principal interés va a ser la percepción de esa asignación de tramo. Tenemos entonces ahí las definiciones. Yo se los voy a dejar ahí para que lo vean en los apuntes. El tramo profesional inicial tienen derecho a ingresar a este tramo profesional inicial todos aquellos que ingresan a la carrera docente, sin ningún tipo de evaluación previa. El solo hecho de ingresar a una dotación docente los va a incorporar a este tramo profesional inicial. Y conforme reúnan un requisito de experiencia, que generalmente va a ser de cuatro años, pero se va a ir incrementando conforme vayan avanzando. Y que vayan aprobando una determinada evaluación. Esos son los tres tramos que son obligatorios. Inicial, temprano y avanzado. Luego tenemos los que son voluntarios, que es el experto uno y el experto dos. Que les va a permitir, entre otras cosas, ser mentores. ¿Cuál es la gracia de ser mentores? Se va a recibir una asignación cercana al millón de pesos. Así que va a ser muy atractiva. Porque otro de los principios que inspiran a esta carrera docente es mejorar la calidad de la educación que se imparte. Con sueldos más atractivos. Entonces, quienes lleguen a uno de estos tramos de experto les va a permitir ser mentores y van a tener la posibilidad de percibir esa remuneración cercana al millón de pesos. Bueno, ahí se establece cuáles son los requisitos desde el punto de vista de la experiencia. Para acceder al tramo profesional temprano porque comenzamos con el inicial les decía que el inicial desde el punto de vista de la experiencia no se requiere ninguna. Por el solo ministerio de la ley se ingresa al inicial. Y para el temprano hay que contar con cuatro años de experiencia para el avanzado los mismos cuatro años o sea, tal cual está redactada la ley uno podría pensar que una persona al ingresar al tramo inicial y si le va bien en la prueba podría saltarse el tramo temprano para llegar al avanzado. Claro. Pero esa es una opinión por ahora. Pero así está establecida la ley. Porque lo lógico sería es que uno fuera quemando las distintas etapas. Es rara esa redacción. Después señala que para acceder al tramo experto uno se requieren contar a lo menos con ocho años de desarrollo profesional docente. Ahí permite pensar lo que yo le estoy señalando porque si uno sumara cuatro años en los primeros tramos serían doce doce años y no ocho. Entonces da la impresión que una persona que le fuera muy bien en las pruebas podría saltarse un tramo. Y en el último que es el experto dos ahí requiere bueno requiere doce años. También supone saltarse por ahí algún tramo si es que le ha ido muy bien. Luego para para ir pasando de tramo en tramo es necesario someterse a un sistema de evaluación. Aquí la cosa se complica porque se discutió durante el proyecto o la tramitación del proyecto de ley cómo hacer una evaluación para efectos de ir avanzando en los tramos y si mantenían o no la actual evaluación docente. O sea los profesores con justa razón se quejaron porque ya se quejan de que son evaluados y se quejaron de tener una doble evaluación. Entonces esto de alguna manera se solucionó se solucionó utilizando un instrumento en común que va a ser el portafolio. Ese portafolio va a servir tanto para la evaluación del artículo 70 que es lo que vieron con Luis en la mañana como para estos efectos. Entonces la evaluación que también se va a ir realizando cada cuatro años va a tener de alguna manera dos efectos que me permita avanzar de tramo y por otra parte si permanezco o no en la dotación docente. Así que los instrumentos son el de conocimiento específico y pedagógico y el portafolio para las competencias pedagógicas. Este instrumento así como todo el toda la carrera docente lo que viene va a estar a cargo del CPIP. Ese es el organismo que va a estar encargado de este tema. Y se hace cada cuatro años los mismos periodos que la evaluación que hoy día está señalada en el artículo 70. Los resultados de esta evaluación se van a expresar de la manera que se ve en la lámina respecto a la prueba de conocimiento específico. Se va a ordenar por categoría según el puntaje que se obtenga y así también respecto de la prueba por el portafolio. Y se va a ordenar de esta manera. Perdón. Estos cuadros que yo les exhibo junto con este es lo que señala la ley publicada en el diario oficial. Yo no he tocado nada, no he alterado nada. Eso que ven ahí de alguna manera es la combinación de los resultados de ambas instrumentos. así que eso ese es el efecto de la combinación. En todo caso para que ustedes como municipalidades no se compliquen así como la aplicación de estos instrumentos de evaluación van a estar a cargo del CPIP el tema es que antes del 30 de junio de cada año la subsecretaría de educación a través del CPIP va a dictar una resolución donde va a ubicar a los profesores en el tramo que le corresponda de acuerdo a la experiencia y al resultado de estos instrumentos de evaluación. Entonces los municipios ahí no van a intervenir para facilitarles la vida a ustedes y a nosotros también como Contraloría. lo interesante bueno tal como le señalo ahí y le había ya indicado por cada tramo implica un incremento en la respectiva asignación de tramo aquí se va a configurar como lo decía Luis en la mañana una nueva causal de cese porque si le va mal en las evaluaciones eso va a tener un efecto entonces estos son aquellos que obtengan resultados de logro profesional que no les permita avanzar del tramo en dos procesos consecutivos reconocimiento profesional tiene que ser desvinculado son dos procesos consecutivos que no les permita avanzar de tramo estamos hablando de ocho años y cuál es el otro efecto no puede ser contratado en el mismo ni en otro establecimiento educacional que se rija por este nuevo título tercero del estatuto docente esa es la sanción que tiene el profesional que está en el tramo inicial y que no puede avanzar al temprano por dos periodos consecutivos ahora este va a ser seguramente un precepto que va a ser necesario interpretar por la contraloría porque puede surgir la duda de si eso es una especie de inhabilidad permanente hay un plazo puede ingresar a otro a otra dotación así como está redactado de la impresión que no y de lo que recuerdo de la historia de tramitación del proyecto de ley es que efectivamente así sea o sea porque de alguna manera cuál es la parte cómo se compensa esto con todo el incentivo remuneratorio que hay entonces si usted con todo eso y con dos evaluaciones consecutivas y suman ocho años no es capaz de salir del tramo inicial y llegar al temprano parece que algo falló en su claro exactamente ese entonces el resultado de dos procesos de evaluación consecutivos que impiden avanzar después tenemos respecto de él aquella persona que salió del inicial y llegó al temprano y que obtenga en dos procesos consecutivos un resultado que le impida avanzar en ese caso cesa en su cargo y es desvinculado por un periodo de dos años ¿ok? y puede volver a reingresar hay que aclarar la diferencia con el otro caso y en el caso que vuelva a obtener resultados que no le permitan acceder al siguiente tramo en ese caso tiene que ser desvinculado y no puede ser contratado ni en el mismo establecimiento ni en otro que se rija por el título el nuevo título tercero ahí se llega al mismo efecto que el anterior es bastante drástico porque le insisto aunque no hay jurisprudencia del tenor de la norma tal como está redactado la persona está imposibilitada de desempeñarse como docente a lo menos en el sistema público no dice nada respecto del privado pero eso seguramente va a ser objeto de jurisprudencia por parte de la Contraloría General ahora hay un periodo por así decirlo de transición antes del 31 de julio de este año el CPIP de acuerdo a las últimas evaluaciones que tenga registradas y conforme a los años de experiencia de alguna manera va a encasillar a todos los profesionales de la educación del sector municipal en algunos de los tramos que vimos y va a surtir efecto a partir del próximo año 12 meses más en julio del 2017 así que el sistema va a entrar en funciones en julio del próximo año en lo personal lo que creo que va a pasar ahora cuando el CPIP encasilla a los docentes que va a venir un periodo de reclamos porque van a haber muchos profesores descontentos por el tramo en que lo ubicaron creo yo por las situaciones que nosotros conocemos y probablemente ustedes en que muchas veces es muy complicado para los docentes acreditar su experiencia en que va a venir todo un debate en que el CPIP tenía equi información y que el profesor tiene otra y que cuando yo trabajé en el ministerio cuando la educación era fiscal yo me imagino que por ahí va a venir una alta posibilidad de reclamo pero eso va a ser ante el propio CPIP él va a tener que resolver esos problemas y eso implica también que el pago la asignación de tramo va a tener que empezar a pagarse desde el próximo año yo aquí omití derechamente el tema de las remuneraciones porque ese sí que es un tema un poco más complicado hay una nueva redacción del artículo el 47 que establece un nuevo listado de asignaciones entonces viene un listado en la forma en que está redactado cerrado taxativo entonces una primera lectura literal nos llevaría a pensar que son esas y ninguna otra pero no hace ninguna referencia a otras asignaciones especiales uno uno piensa que hay otras en cambio que sí van a seguir subsistiendo también ahí hay un problema de técnica legislativa en el sentido que hay ciertas asignaciones que dan la impresión que simplemente van a desaparecer porque hay artículos que han sido reemplazados un artículo que regulaba equi-asignación es reemplazado por otro artículo de un contenido distinto pero en ninguna parte del legislador es tan claro en decir deróguese esa asignación ¿fijan? entonces aún no les queda la duda por eso acá nosotros hemos preferido ni siquiera tocar ese tema estamos en conversaciones con el ministerio de educación para tratar de en forma conjunta mientras ellos están redactando